bueno señores seguimos en kingdoms and castles y estaba jugando por mi cuenta para ir avanzando y luego mostraros lo que llevo resulta que es lo que me viene me viene un gigante me va a maquillarme esto pero me viene un gigante me vienen seis barcos vikingos seis barcos entonces este gigante este gigante y no tengo soldados todavía vaya por dios pero dispararle para darle cuánta vida tiene este bicho es que viene luego estos pequeñitos destruyeron esto de piedras destruido pues este gigante me está haciendo un gran gran daño ha muerto bien si este caballero está solo y lo mataron el héroe lo mataron lo mataron este que es aquí no dispara la iglesia la iglesia está destruida o sea es que es horrible espero que se vayan estos desgraciados me están dejando sin casa a la gente oh mírame este está incendiado no puede disparar por supuesto qué feo de verdad están haciendo muchísimo daño y este que está aquí ah este muerto vale hemos matado algunos estos se van el del gigante también lo maté un gran daño estoy haciendo esto también aquí que se deberían de irme sacando iron y tengo poco tengo uno es esto no el iron si es este el iron qué horrible qué horrible mira quedan tres barcos este se está yendo el héroe me lo mataron esto pues está haciendo un daño increíble la taberna la comida vamos a tener que subir los impuestos para remediar los daños ocasionados qué horrible aquí estaba la taberna verdad bueno voy a ir armando la cosa porque ya estos se están yendo se están yendo pero el daño ha sido increíble increíble la iglesia no pasa nada la iglesia la iglesia la iglesia no la puedo hacer la taberna sí que la puedo hacer para que ellos se distraigan ok y esto que era no sé lo que era no hacen falta casas no hacen falta muchas casas bueno para falta de casas lo que voy a hacer es de casas casa aquí casa aquí qué gran daño de verdad me han hecho muchísimos daños muchísimo daño me han hecho ¿tú qué quieres? ok comida tenemos comida tenemos este qué dolor de verdad esta era la de piedra o sea la de piedra me la destruyeron que feo no tengo aquí el iron vale no tengo comida no tengo piedra no tengo madera aquí que tenemos aquí tenemos madera 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 y aquí vamos a hacer unas casas ¿no? estas me faltan piedras vale pues vamos a hacer las las piedras piedritas ok y vamos a poner esto aquí y esto aquí y vale eso por ahora este que voy haciendo cosas comida claro 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 te lo voy a poner aquí ¿cómo lo ves? ok venga no sé si llevarle comida vamos a llevarle comida este que vaya destination destination o Puerto Huayuco y vamos a llevarle el iron que tenemos que son cinco el iron que son cinco Puerto Huayuco este venga vamos ¿qué me dices? tengo cinco ¿no? cinco pico está bloqueado path is blocked ¿cuál path is blocked? si aquí no tengo los cinco si si los tengo los cargué a pick up de este vale ok los tengo y vamos a puerto Huayuco aquí pick up no sé no sé si es así los cinco vale los tengo que tener puesto porque él está vacío y ahora nos vamos a ir a Puerto Huayuco path is blocked path is blocked path is blocked pero ya los tengo ¿no? ya los tengo sí ahí están Puerto Huayuco este vamos path is blocked ¿por qué path is blocked? ¿por qué path is blocked? es este ah porque está no está vacío está vacío vengase 20 20 20 Puerto Huayuco este para hacer un drop off del iron 5 vamos ¿qué es view path? ah eso es lo que tengo dentro vamos voy a quitarle esto y voy a decir que se vaya no se puede ir se ha quedado como como bugueado se ha quedado como bugueado a ver bueno pues nada a ver si cuando comience luego se desbuguea pero tengo el iron allí que es lo que necesito para venir aquí y traerlo lo necesito bueno ya hemos recolectado suficiente dinero vamos a buscar las piedras comida tengo pero la comida la quiero llevar para allá también vamos 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 voy a tirar esto drop off drop off esto vamos drop off drop off drop off los 5 vamos vale tengo 0 ahora tú si no te puedo tener pues te destruyo y vamos a hacer otro lo hacemos aquí ok ok y tú vas a llevarle comida a aquello las casas casa 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 hace falta 50 maderas vamos a hacer estas vamos a ponerlas vamos a ponerlas aquí espera espera vamos a ponerlas aquí casa comida tengo venga hazme el barco que vamos a salpar para allá bueno voy a ir avanzando como hice antes como hice antes voy a ir avanzando y después grabaré más adelante cuando haya avanzado un poquito más vale nos vemos dentro de poco gente gracias por tu tiempo gracias por estar allí has visto el ataque queda feo el ataque ha sido feo jaja